La empresa portuaria Quetzal presentó esta mañana su informe de gestión 2016-2017 al presidente Jimmy Morales. Asimismo, entregó las utilidades correspondientes al mismo periodo, alcanzando los 221.833.994, que serían repartidos entre el gobierno central, las municipalidades del departamento y la portuaria y otros rubros. Bernardo López, presidente de la Junta Directiva de la empresa portuaria Quetzal, resaltó que durante su gestión se definieron dos grandes líneas de trabajo. En el ámbito administrativo se buscó fortalecer institucionalmente a la portuaria para que sea eficiente y transparente, y en la parte de infraestructura los esfuerzos que se enfocaron en el mantenimiento básico y el crecimiento del muelle comercial de acuerdo con los estándares de competitividad internacional. Por otro lado, explicó que en el ámbito de fiscalización y control de carga, Puerto Quetzal ha sido la primera aduana en alcanzar la meta de recaudación según la superintendencia de administración tributaria. Además, en seguimiento a la ruta de trabajo establecida por la SAT, se cerraron 10 puertas no autorizadas en el recinto portuario. Con ello se garantiza que el depósito aduanero temporal sea una área segura. Por su parte, el presidente Morales resaltó el desempeño de Puerto Quetzal en los últimos años. Destacó que la generación de utilidades ha sido la más alta y que en la actualidad, la aduana de Puerto Quetzal cumple y supera su meta de recaudación fiscal, situación que en otras épocas no se logró. Los temas realmente importantes son el incremento de las utilidades del puerto, el incremento de la actividad económica de nuestros puertos, el incremento en las inversiones de nuestros puertos. De enero a diciembre de 2017, en Puerto Quetzal se movilizaron 12.266 millones de toneladas métricas de carga. La movilización de esta carga generó 221.8 millones de utilidades. De acuerdo a la ley, la empresa portuaria Quetzal entregó el 20% al gobierno central, el 5% a la comuna de San José y el 10% total al resto de las comunas escuintlecas. El gobierno central recibió 44.366.000, la municipalidad de San José recibió 11.091.000 y cada una de las 13 municipalidades de Escuintla recibieron 1.706.000, lo cual representa una suma importante para la economía local y por ende para todo el país. Para TSA TV Informo, Noé Pérez. Noé Pérez. Noé Pérez. Gracias.